Cambiando de tema, resulta que hay un rumor muy fuerte por varios canales de YouTube y en varias plataformas de que en Ventaneando sí quieren tener nuevos conductores. Bueno, nuevos o nuevas entre comillas. Porque según el rumor, en la mesa están considerando, como lo dijimos hace como dos, tres semanas, pues están considerando a Aurora Valle y a Marta Figueroa. O sea, que sí fue en serio lo del perdón. Pues parece que sí. Yo con Marta Figueroa tengo mis dudas. O sea, de que Marta Figueroa regresara Ventaneando. Que deje hoy, que deje el programa con Origel y todo esto. Con Boris sí lo creo, lo veo un poco más probable porque no sale en tele abierta. Sale en televisión de paga y según me explicaron, sí se puede. Por ejemplo, Adriana Rivera Melo estaba en las cinco mejores en su momento y al mismo tiempo estaba en multimedios en tele abierta. Sí pueden hacer. Bueno, pero ahí a ver si Televisa la deja, ¿no? Irse a Ventaneando, a la competencia. Sí, porque Ventaneando sí pega. O sea, Ventaneando sí pega. Y con una figura de esas, pues se la van a llevar para subir el rating, ¿no? Y va a pegar más. O sea, le va a dar más duro a quien esté enfrente. Por lo tanto, pues esta es la duda razonable. ¿Realmente podrán convencerlas? Yo pienso que Aurora no está tan complicado convencerla porque los sueldos que maneja Ventaneando son sueldos altos. Pero aparte, Ventaneando sigue siendo el programa número uno de espectáculos en la televisión, ¿no? Sí, todavía. Entonces, pues estar en el programa más visto, o más popular, y con el sueldazo que les pagan. Por irte a sentar una hora y media ahí y todo. Yo creo que sí, deja Televisa. Sí está de pensarse, ¿no? Sí está como para considerarlo. En la cuestión de Marta, sí lo veo más difícil porque seguramente también le pagan muy bien en hoy. Quiero creer que le pagan muy bien en hoy. Entonces, ese es un rumor. Ahora, ustedes, paranduleros, ¿qué piensan? ¿Les gusta o no les gusta la idea de tener a Marta Figueroa o a Aurora Valle? Corazoncita Full nos manda un super chat. Gracias, mi corazoncita. Cinco euros. Muchas gracias. El príncipe Guillermo y su familia viajan en vuelos comerciales porque Palazuelos no lo haría. Saludos, me alegro que estés bien, producer. Muchas gracias, corazoncita. Y tienes razón. Hay mucha gente muy rica y tacaña. No, yo les digo que es lo que dijo el burro. Y viajar en vuelo comercial no quiere decir que es tacaño, pero hay gente. Yo he visto historias, obviamente en la televisión y he leído, de gente archi en requete millonaria y miserable. Sí, eso sí. ¿No? Sí. Pero yo soy el mensajero. Yo conté lo del burro. Marta de Fernando Araiza dice Aurora Valle, Marta Figueroa, Eva Valásquez dice Aurora Valle. Dice Sofía Lina, Marta no, pero a Boris sí, ok. Que si que tomas frappé, pregunta Juan Díaz. ¿Cómo? Que si estás tomando frappé. Ah, sí. Sí, sí, sí. Miren, aquí está. Ay, comercial, pero pues ni modo. Chío Sandoval dice, me lo encontré en Isla Mujeres. Habla de Palazuelos. Sí. Esperando el ferry y Palazuelos iba en transporte y se veía muy X. Ok. Ok. Austria Hernández dice Aurora, me gustaría volverla a ver. Charlie dice, Boris aventaneando en tu cara, Claudia de casa. Oye, que luego aclararon, y eso no lo hablamos, no sé por qué, pero aclararon que el mensaje, ¿te acuerdas que le habían puesto estas dos mujeres y creíamos que era contra Aurora Valle? Que era contra Álvaro Cueva. Ok. Ah, porque estuvo ahí, ¿no? Odian a Álvaro Cueva. Fíjate que Lupita Martínez fue muy amiga de Álvaro y de repente, quién sabe por qué la amistad, este, se rompeó, como suele pasar, pues la vida es así también. Y a partir de ahí, Lupita habla bien feo de, de, de Álvaro. Entonces decían que ese, ese mensaje de arrastrate, no sé qué, de dignidad, era para Álvaro, no para Aurora. Bueno. No, pero pues Álvaro nunca ha hablado mal de Ventaneando, ¿no? No, que yo sepa, no. Y además, pues, como que pues también ya para que lo atacan, ¿no? Como que ni el caso. Pues si ya lo, si llegó a hablar mal y Pati Chapoy lo tiene ahí, pues por algo será, ¿no? Cada quien. Dice, creo que soy la única colombiana que sabe tanto de México. Dice, vale rico. ¿A poco, vale? ¿A poco? A ver, cuéntanos qué sabes de México. Tú muy bien. Tú muy bien. Qué padre que te guste todo lo mexicano. Bueno, Colombia y México son como muy. Muy parecidos. Muy parecidos. Les encanta el mariachi. Sí. O sea, la música mexicana. Hasta tienen una telenovela que se llama La hija del mariachi. Sí, les encanta. Y hay mariachi en Colombia, mariachi colombiano. Tiene su propio como estilo, ¿no? Este, y somos, somos pareces, aunque siento que el colombiano le gusta más la fiesta. Es más, más, más este, alegre. El vallenato y la cubierta. Todavía es más alegre. Todavía nos gana. Es más, se me hace que por ahí nos andamos dando. Cuando dice que uno ve que le echa a perder la novela de Fuego Ardiente, nos dice, pisa, pisa. Que está sobreactuadísimo. Dice Kelly Villarreal, hola Kelly. Se quiere parecer a Jack Nicholson y no llega ni a Fernando Columbo. Ay, no, a la deus vamos a platicar muchas cosas de Fuego Ardiente y de las novelas y de, uh, ya verán. Rancheras colombianas, dice Luz. Eso. Eso. Sí, claro. Y tienen sus composiciones, ¿no? También. Sí, 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 no está bien padre. Está bien padre. La música de Colombia está bien padre. Porque aparte tienen también lo que es el vallenato, que es, ay, ay, ay. Y la cumbia, la cumbia, hay cumbia colombiana. No sé si nació en Colombia, pero hay cumbia colombiana. Y los reggaetoneros, pues los mejores reggaetoneros son de Colombia, ¿no? Ahí nació, ¿no? Balvin. Ahí nació el reggaeton. Balvin, Maluma, Yatra. Es la, es la cuna del reggaeton. Mira, tenemos otro superchat. Tenemos. Hay unas palomitas, Jesús. Agárralas. Qué rico, María Fernanda. Catorce pesotes mexicanos. Y unas palomitas. Palomitas de cine. Gracias, María Fernanda. Ojalá pudiéramos ir al cine. Oye, ya que estás hablando del cine, pues es una cosa, es una tragedia lo que está pasando en México, porque acaba de anunciar a Cinemex que van a cerrar en cinco estados Cinemex. Oh, Dios. O sea, estaba lloviendo, de hecho, aquí la tenía, no la puse en el guión, pero sí la tenía en la nota. Mira, te voy a decir qué estados se van a quedar sin Cinemex. Van a empezar con Puebla. Ajá. Pero que presuntamente cerrarán definitivamente en San Luis Potosí, en Jalisco. Uy, Jalisco, ¿cómo? En Durango y en Nuevo León. Uy, pues las ciudades más importantes. Yo no puedo creer esto. Jalisco, Guadalajara y Nuevo León, pues Monterrey. Monterrey. Yo no puedo creer esto. Dicen que provisionalmente por tres meses. O sea, tres meses mejor cerramos en lugar de... Porque si abren, tienen muy pocas funciones y pues la gente no va. Lo que tienen mucho es por las aplicaciones, por Uber. Tienen las aplicaciones para que pidas tus palomitas, tus nachitos. Tú una vez pediste, ¿no? Yo una vez pedí y sí está bien y todo eso, pero no es suficiente para mantener la la estructura, ¿no? Todo lo que deben pagar por luz y todo lo que deben de pagar de todo lo demás, ¿no? Por mantenimiento, no les está dando. Porque la industria del cine es una de las industrias más dañadas por la pandemia. O sea, definitivamente. Pues qué triste, ¿no? Hay películas, Jesús, como la del 007 que va a tener... O sea, no saben si la van a comprar en Netflix, si no la van a comprar. El patrocinio principal que era Nokia se echó para atrás y porque ya lanzaron el teléfono. El teléfono que iban a lanzar en la película. Ya. Y ya se echaron para atrás y ahora ya no saben qué hacer. Entonces, a lo mejor van a perder y perder y perder. Es increíble. De hecho, ahora que salieron las nominaciones a los Globos de Oro, la gran mayoría de las películas vienen de Netflix. O sea, Netflix fue la plataforma ganadora por pandemia en ese sentido, porque además de que ganaron suscriptores, van a ganar premios. Imagínense. Pues es que donde nos refugiamos en esta pandemia en Netflix y en... Con el tío Netflix. Y en algunas otras plataformas, pero principalmente en Netflix, ¿no? Es muy interesante y muy complejo y muy... Yo, es una tragedia lo que pasa porque miles de familias viven de Cinemex. De Cinemex y del cine, ¿no? O sea, una vergüenza que Televisa haya hecho el refrito de la hija del mariachi, nos dice Alicia Landero. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Estaba horrenda. Estaba fea, ¿no? Es que aparte, ¿por qué esa obsesión de poner actores que ya no tienen la edad, ya no están tan jovencitos, en personajes muy tiernos? Porque eso era, ¿no? Pero aparte, la hija del mariachi, según lo que yo vi, y vi bastantes capítulos, era la historia de un mariachi en Colombia, no la historia del mariachi en México. O sea, es cómo se vivía el mariachi en Colombia. Como un mexicano, que ni siquiera era mariachi, que es Mac Thatcher, llega y... Que se va escondiendo. Se va escondiendo de un delito que cometió acá en México y va a Colombia y entonces llega a un restaurante mexicano y entonces empieza a amar su cultura, ¿no? Sí. Mexicana, estando en un país que no es el suyo. Y de eso se trataba. Pero ya cuando la traen a México, pues como que pierde un poco el sentido, ¿no? Pierde el sentido y no la tropicalizaron bien. O sea, evidentemente. Y aparte, si era un pésimo casting, ¿no? Sí, ya estaba bastante grande Jorge Salinas. Y Dana, también. Dana, también, con toda la pena del mundo. Oigan, hablando de telenovelas, resulta que... Espérate, antes de las telenovelas, te tengo que decir que Lil Men dice que la cuna del reggaetón es Puerto Rico, no Colombia. No Colombia. Pero pues en Colombia sí hay buenos reggaetoneros también. Bueno, pues sí, los más famosos, ¿no? Karol G, que es colombiana. Maluma. Daddy Yankee si es de Puerto Rico, ¿no? Daddy Yankee, Nicky Jam. Nicky Jam, ¿de dónde es? No soy muy reggaetonero, pero a ver. No sé. Y este... Y Bad Bunny, Bad Bunny. ¿Dónde es Bad Bunny?